hey gente bienvenidos a un nuevo vídeo del canal soy pinceladas para los que no me conocen un mega saludo a todos por este algún vídeo súper corto y promocionando a este drone este vídeo ya lo sé en otro vídeo pero es el único que tengo usándolo a la mano si es el dron este que se llama glitter voy a regalar 5 lo único que tienes que hacer es dejar tu id y tu plataforma en los comentarios y el concurso se acaba hoy mismo si en la noche a eso de las 10 de la noche estoy seleccionando a los cinco ganadores y mañana y quizás público un vídeo o publique los ganadores en la pestaña comunidad si es ese es ese dron que ven al lado del ancelot que se llama glitter si sólo van a ser cinco ganadores no se les olvide colocan allí su id y su plataforma así solamente eso no hay necesidad de dar like suscribirse al canal ni nada por el estilo simplemente eso gente espero que bueno que les ayude a los que puedan ganar y pues nos vemos en un próximo episodio gente no se los olvide hoy se acaba a eso de las 10 11 de la noche es como los ganadores y mañana los públicos nos vemos gente en un próximo episodio bye bye